Se me olvidó tu voz, tu cara, se partió viendo mi corazón Se me olvidó como te llamas, se me olvidó nuestra canción Desde encima de mí, empiezas en mi jersey Haciendo trucos conmigo como si fuese tu skate Saltando por tu cuarto, all day Y ya me tienes harto I'm insane Desde encima de mí, empiezas en mi jersey Haciendo trucos conmigo como si fuese tu skate Saltando por tu cuarto, all day Y ya me tienes harto No me digas que me quieres ni que soy muy guapo Porque soy eso que usas pa' pasar el rato Y después me dejas solo metido en mi cuarto Al lado del ropero y la cama del gato Porque soy eso que me quieren y que soy muy guapo Porque soy eso que usas pa' pasar el rato Y después me dejas solo metido en mi cuarto Al lado del ropero y la cama del gato Porque sea De pie encima de mí, empiezas en mi jersey Haciendo trucos conmigo como si fuese tu skate Saltando por tu cuarto, all day Y ya me tienes harto Y ya me tienes harto De pie encima de mí, empiezas en mi jersey Haciendo trucos conmigo como si fuese tu skate Saltando por tu cuarto, all day Y ya me tienes harto Haciendo trucos conmigo como si fuese tu kufa ¡Suscríbete! Tres, 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 tres! ¡La cárda, la cárda, la cárda, la cárda! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!